Vida Vida La vida buena, buena vida es Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La vida buena, buena vida es Everyone across the world And I want my boy and come La vida buena, buena vida es Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La mano pa' arriba, todo el mundo abajo Da la vueltecita, que si es de canto Con la mano arriba, todo el mundo abajo Da la vueltecita, que si es de canto La vida buena, buena vida es Everyone across the world And I want my boy and come La vida buena, buena vida es Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar La vida buena, buena vida es Everyone across the world And I want my boy and come La vida buena, buena vida es Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.